Vamos a ir viendo uno a uno. Venga, descubrimos. Paco García Caridad. Muy bien, Paco, a ver. Vamos a empezar por lo de menos. Un puntito. Luis Suárez. Paco García Caridad. Tres puntos. Para Antoine Griezmann. Cinco puntos. Cristiano Ronaldo. Eduardo Inda. En el podio. ¿A quién ha metido? Bueno, pues primero. Gareth Bale. Primero no, tercero. Un punto. Tercero. Bueno, aparece el primero dentro del podio. Venga. Tres puntos. Griezmann. Y para Inda el balón de oro tiene que ser Cristiano Ronaldo. Venga, más. José Félix. Díaz. José Félix Díaz. Venga. Messi. En tercer lugar. Suárez en segundo. Cristiano Ronaldo. Vamos a ver más. Cristóbal Soria. Oye, vaya fotos tengo también. Cristóbal Soria. Esta era cuando era delegado. Venga, hemos hecho un homenaje a cuando era delegado. Un punto. Ha metido ahí a Sergio Ramos. Porque ha mamado de sus pechos. Y por eso. Y porque ha metido a Sergio Ramos en el Chávez. Venga, lo ha metido para adentro. Lo ha metido para adentro. Está bien arriba. Para adentro. En segundo lugar. Antoine Griezmann. Y para Cristóbal Soria. El balón de oro tiene que ser para Leo Messi. Nos ha sorprendido. Juliános. Javi Balboa. Balboa, magnífico. Griezmann en tercer lugar. Segundo lugar para Leo Messi. El balón de oro, según Javi Balboa, tiene que ser para Cristiano Ronaldo. El balón de oro tiene que ser para Cristiano Ronaldo. Y el balón de oro tiene que ser, según Fran, Cristiano Ronaldo. Sí, muy sabio. Venga, seguimos. Vemos más. Pucherazo, eh. Rafa, ahí está. Pucherazo, por la fecha. Cuidado. Ha presionado la palabra Pucherazo con tu cara. Yo te lo digo, ha coincidido. Por favor, por favor, silencio. Rafa, ¿quién le ha dado un punto? A Cristiano Ronaldo. Por favor. Le dan un punto, Rafa. Silencio, por favor. ¿Qué más? Segundo. Leo Messi. Y para el mansa, el balón de oro tiene que ser para Luis Suárez. Pero, por favor. Luis Suárez. Ahí estoy yo. Muy bien. Con gafas esta vez. Bueno, pues yo le he dado con un punto a Leo Messi. Sí, sí. La verdad es que las he sacado yo. Y la foto, madre mía. Tres puntos. A ver, mira la puta cara. Para, tres puntos para Gareth Bale. Y para mí el balón de oro tiene que ser para Cristiano Ronaldo. Por los tres. Los tres se ha sacado Messi, seguro. A ver. Este ha sacado por él a los tres. Nueve puntos para Messi. En tercer lugar. Griezmann. Me habrá costado. Tres puntos. Para Márez. ¿Cómo? Jugador del Este. Y el balón de oro. Para lo que rasco tiene que ser para Leo Messi. Espectacular. Qué grande, Rafa. Un puntito. Rafa Guerrero. Antoine Griezmann. Bien. En segundo lugar. Leo Messi. Y Rafa. Cristiano Ronaldo. Se la juega por Cristiano. Qué baby. Con esto damos que hablar. Damos un poco que hablar con las fotos. Un punto para Griezmann. Cuidado. Griezmann. Tres puntitos. Almodóvar. Suárez. Y cinco puntos el balón de oro. Cristiano Ronaldo. Roberto Morales. Fite. Fite. ¿Pero qué dice Fite? Atentos, Carlos. A ver. En tercer lugar. Suárez. En segundo lugar. Cristiano Ronaldo. Bueno, bien. Y el balón de oro para Carles Fite. Tiene que ser para... Este juicio. Ojo, Guti. Guti. Ahí está. El adivinismo. Bueno, un puntito. Guti. Mete a Griezmann. Bueno, Guti ahí. En segundo lugar. Gareth Bale. Y el balón de oro, según Guti. Tiene que ser para Cristiano Ronaldo. Muy bien, Guti. Muy bien. Déjalo. Venga, está Mateo ya. Venga. Está Kike Mateo. García 2. Venga. ¿Quién ha elegido como tercero? Pues a Griezmann. Segundo. Leo Messi. Y el balón de oro. Imposible. Cristiano Ronaldo. Desde Valencia. Desde Valencia. Desde Tumba. Y un puntito. Sí. Es de eso, además, de la presentación. Sí, siempre. Lo veo yo. Gareth Bale. Un punto para Gareth Bale. Tres puntos para Antoine Griezmann. Y el balón de oro para Duro. Se veía normal. Muy bien. Bueno. Con la votación de Pipi. Venga. Griezmann. Un puntito. Le da a Pipi. Bien. En segundo lugar. Leo Messi. Y Pipi. Cree que tiene que ganar el balón de oro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Un punto de Cristiano Ronaldo. En tercer lugar. Sergio Ramos. Como Cristóbal Soria. Lo ha metido ahí. ¿También ha colocado Sergio Ramos Cristiano Ronaldo? Sí. Lo ha metido ahí. Tres puntitos. Segundo lugar para Griezmann. Cinco puntos. Leo Messi. Para Antoine Griezmann. ¡Portucep! ¡Portucep! ¡Pare ganante, Pedrero! A ver. En tercer lugar. El extintor. Gareth Bale. Bien votado. En segundo lugar, Josep. Antoine Griezmann. Tres puntitos. Y ganador del balón de oro Cristiano Ronaldo. Hay muchos. Oscar Pereiro. Vamos a ver el podio en Oscar Pereiro. Empezando por el tercero, que es Griezmann. Segundo, Gareth Bale. Primero, Cristiano Ronaldo. Miqui Chávez. Miqui Chávez. Con la foto. 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 Es que, con el tema de hablar. Es interesante. A partir de las votaciones, hacemos... Venga. Venga. Un puntito. Miqui. Vamos a ver. Miqui mete a Leo Messi. Tres puntitos. No sé, Maros. Griezmann. Y ganador del balón de oro Cristiano Ronaldo también. José Luis Sánchez. José Luis Sánchez. A Raúl. Tercero. Gareth Bale. En segundo lugar, Griezmann. Y... Muy bien. Primero, Cristiano Ronaldo. Alex Silvestre. Mira para otro lado, Alex. Mira para otro lado. Venga, vamos. Sí. Un puntito. Está mirando al balón. Un puntito. Griezmann. Tres puntos, Alex. Cristiano Ronaldo. Y para Alex tiene que ganar el balón de oro. Leo Messi. Por favor. Petón. 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 Otra de Messi. Sabiduría. Cristiano Ronaldo, un puntito. Tres puntos, Messi. Griezmann. Griezmann, ganador del balón de oro para Petón. Te digo. Corazón. Tomi, toma. Morata. Un puntito para Griezmann. Bien, elegante. Muy bien, Tomás. Segundo lugar, Gareth Bale. Muy bien. Y cinco puntos, Tomás. Muy bien. He votado que Buti. He votado que Buti. Si salga, va a estar Buti. Un retratado. No cabe en la foto. Parece Daniela Roja. No cabe en la foto. Si Daniela Roja. Si Daniela Roja, vamos todos. Vamos. Un punto, Messi. Messi, un punto. Qué malos sois, eh. Tres puntos. Griezmann y ganador del balón de oro para Iñaki Cano. También Griezmann. Jorge Calabres. Calabres, a ver. El podio, vamos a descubrirlo. Bernabéu. Griezmann. Gareth Bale. Muy bien. Y Cristiano. Muy bien, Calabres. Muy bien, Calabres. Luego después está Tomás Igualado. Frédéric. Te lo digo, Varane. Gareth Bale. Benzema. Antoine Griezmann, compadre de Frédéric. Y cinco puntitos. Balón de oro para Cristiano Ronaldo. Muy bien. González. Carrilero del Atleti. Cuidado. Tira, tira. Ahí está. Messi. Un puntito. Tres puntos. Griezmann. Cinco puntos. A ver. Bien, Damian. Cristiano Ronaldo. Bien, Damian. Manu Sainz. Un puntito. Leo Messi. Vente a Messi, Manu Sainz. Tres puntos. Antoine Griezmann. Cinco puntos. Cristiano Ronaldo. ¿Dónde Juanma Rodríguez? Cuando empezaba la cope. Venga, Céanz. Cuidado. Estamos viendo el tiburón. ¿Dónde está? Estaba en la cope. Estaba en la cope. Atención al punto. Eh, en la foto de Radio España, me dicen. Sí. Radio España, Juanma Rodríguez. Un puntito. A Neymar. Un punto por el peinado. Un punto a Neymar. Venga, en segundo lugar. Venga. Gareth Bale. Y balón de oro. Cristiano Ronaldo. Bueno, Juanma. 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 Defermina en la página web. Ahí está la pared, está inestimable. Un puntito. Ahí están los dos. Messi. Para Manolo, tres puntos. Griezmann. El ganador de balón de oro para Manolo es... Cristiano Ronaldo. De moda. Vamos, por mí. Bueno, un punto. Silencio. A ver. Gareth Bale. Tres puntitos. Griezmann y... Cristiano Ronaldo. Nacho, Nacho Peña. En tercer lugar, Gareth Bale. Y Nacho afeitado en esa foto. ¿Sí? Sí. Es más joven. Llámame loco. Tres. Llámame loco. Tres puntos de Griezmann. Tres puntos. Y... No sé si loco o no, pero... Cristiano Ronaldo. Un punto a Cristiano Ronaldo. Va abriendo los ojos. Segundo lugar, para Luis Suárez. Elegante Kim, eh. Ganador del balón de oro. Bien, qué bien. Leo Messi. Fota Cristiano. Quince de cada... Atención a... Te leo con el segundo puesto. Irene Junquera. Está sorprendida con su voto. Venga, vamos a ver el tercer puesto. Leo Messi. ¿Qué haces? Segundo puesto para Griezmann. Hay que hablar con Junquera. Primer puesto. Cristiano Ronaldo. Viendo más. Paco Bullo. Paco Bullo. Fota no lasadoras de Nostriarra. Venga. Detrás del año. Vamos a ver. Gareth Bale con un... Segundo lugar, Leo Messi. Y ganador del balón de oro, Cristiano Ronaldo. A los quejéis, digo. Agotado a Messi. Muy negativo. Se ha metido a Gareth Bale en el podio como tercero. Segundo, Jorge Cristiano Ronaldo. Y ganador del balón de oro, Leo Messi. Eres un deportista. El balón de Benito. El podio del balón de Benito es Gareth Bale. Por ese orden, Griezmann. Y Cristiano Ronaldo. En segundo lugar, Gareth Bale. Y en primer lugar... Messi. Vamos. Vamos. Bien. Borja Mazarro. Un puntito de Borja. Messi. Segundo lugar, Griezmann. Ganador del balón de oro para Borja. Griezmann. Loquito. Cuidado, loco Gatti. Loquito. Loco Gatti. Un punto. Gareth Bale. Tres puntos. En segundo lugar, Andrés Iniesta. Y ganador del balón de oro, Cristiano Ronaldo. Para... Quique de Lucas. Un puntito. Cristiano Ronaldo. Tres puntos. Cinco puntos. Andrés Iniesta. Volte en oído. Un punto. Griezmann. Tres puntitos. Bale. Cinco puntos. Cristiano Ronaldo. Laura. José Balón. Cristiano Ronaldo. Segundo lugar, Leo Messi. Y el balón de oro para Laura. Griezmann. En tercer lugar, Griezmann. En segundo lugar, Leo Messi. Y el balón de oro para Antonio. Cristiano Ronaldo. Carlos Barceló. Me parece un horror todo. Está por el AMS. Un puntito. A ver, ¿qué dice? Karma, ¿qué dice? Me parece un horror todo. Bueno, pues Suárez no le parece un horror porque le bota con un punto. Segundo, Griezmann. Y balón de oro, Leo Messi. Eso es, director de marca. Y antes de desvelar, lo que lo he votado. Claro, hemos estado con él directamente. Ha estado nuestro compañero. Pero no lo dice, no lo dice en voz. Mejor aquí y luego en voz. Claro, claro. Venga, pues vamos. Un punto. Leo Messi. En segundo lugar, Antoine Griezmann. Y en primer lugar, Cristiano Ronaldo. Bien. El respeto, director de marca. Director de sport. Venga, vamos a ver. A ver qué ha votado. Un puntito. Cristiano Ronaldo. Bueno, elegante. Pues mira, muy elegante, sí. En segundo lugar, Luis Suárez. Y el balón de oro, Leo Messi. En esta votación, venga. Ojo, Alfredo Relaño porque es importantísimo. Es el representante de la prensa española en el balón de oro. Es el que vota, eh, cuidado. Hoy podemos saber. Paquito no. A ver, por favor. Hablamos un director y solo. Un referente. Con un punto. Lo dejamos en interrogante. Bueno, emocionante. Con tres puntos. Lo dejamos en interrogante. Y ganador del balón de oro. Lo dejamos en interrogante. No, no, no. Ya me imaginaba que no podía. No, no, no. Que no puede decir. A ver. El director de un periódico deportivo. Ahí está. Cuidado el silencio, Adolesandro. El director de Mundo Noya, de Mundo Deportivo. Sí. Santi Noya. Santi Noya. Vamos a ver si se ha mojado especialmente. Si se ha mojado Santi Noya. Venga, adelante. Venga. Un punto. No sabe, no contesta. Venga, vamos a ver si... Igual con tres puntos ha cambiado, Josep. No sabemos. A ver, ¿qué más? Venga, tres puntos. Parece que tampoco. No sabe, no contesta. Vamos a intentar que... Y yo creo que igual ya se ha mojado definitivamente con el balón de oro. A ver quién es. A ver, ¿qué tal? Bueno, pues... No sabe, no contesta. Un aplauso por Santi Noya. Toma. Con 86 puntos. Toma. Leo Messi. La idea de bronce. Por favor, por favor. Y aquí entre los dos vamos a ver el ganador. Después se dará la vuelta al segundo. Y el ganador para el chiringuito, directores, gente de la redacción, etc. Y tertulianos es... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A ver, ¿os parece? ¿Os parece?